Vea, estoy con una modelo aquí, una chica hermosa de Pernalde, Gaby Villalobos. Hola. Creo que ni tú crees que eres bonita. Porque me quedaste viendo en medio rara. ¿Qué pasa, Gaby? Suave. ¿Suave qué? Suavemente, bésame. Cuidado. ¿Qué más, Gaby? ¿Cómo estás? Bien, aquí, compartiendo contigo. Es un placer estar al lado tuyo. Gracias por tocarme, a mí me gusta cuando me dan cariño. Pero ahorita no nos podemos tocar mucho por el tema del caballo. Sí, tocame nomás, no importa. Tócame nomás, tocame nomás. ¿Qué puedo hacer, Gaby? Si Dios me tiene con vida al lado tuyo. No pasa nada. ¿Qué tal, Gaby? Estamos en una casa. En una casa no se va a ir a andar uno forrado. ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal? ¿De cuándo estás haciendo videos? Estoy comenzando en esto. Pero me gusta. Y he tenido bonitos seguidores. Entonces, bueno, estoy entusiasmada de seguir haciendo... Bastantes seguidores. ¿Y cómo se te encuentran en las redes sociales? Como Gaby Villalobos. Es fácil. Gaby Villalobos. Tienes una bonita cara, un bonito cuerpo. Gracias. ¿Sí te puedes dar una vueltita ahí para ver? Ya, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué me grabas de una vez? Sí, sí. Ah, ya. Una vez, una vueltita, una vueltita. Una vueltita. Una vueltita, pero... Otra vueltita, la última, la última. Ya, en este lado, que le da 10 vueltas medias. Todo eso es tuyo. Nada más. Mira. ¿Qué tal, Gaby? Gaby es una de las modelos nuevas que tenemos grabándola. Una chica muy bonita, muy hermosa. La encontré aquí en Pedernales. La encontré aquí en Pedernales. La encontré aquí a ella. La encontremos grabado algunos videos y... He quedado impresionado por tanta belleza. ¿Tú te pareces a Caterina, la esposa de David Reynoso? Sí, no sé, Caterina. Sí, que se llama Caterina. El director sí, pero no sé, la esposa. Se llama Caterina. Se parece igualito. En la talla, en la cara, en el cuerpo. Serio. ¿Y cómo te ha tratado Pedernales? Chévere, a mí me encanta Pedernales. ¿Qué es lo que más te gusta de Pedernales? Aparte de la comida. Las personas. Son muy chéveres las personas aquí. Me han tratado muy bien, la verdad. La gente de aquí es... Por eso me he quedado de largo, acabo grabando. ¿Ah, te han tratado muy bonito? Sí. Muy chévere. Pero ya te salió algún enamorado, algún aspirante. Bueno, pero ahí estoy recibiendo unas carpetitas. ¿Sí estás recibiendo carpetitas? ¿Y cuáles son los requisitos? Uh, mentira. ¿Ah? Una lista larga. Ah, a las seis. No, mentira. Con... Yo creo que los hombres cuando tratan verdaderamente con...